Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¡Corre! Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Está aquí, ¿qué tal? Está aquí, ¿qué tal? ¿Qué tal? La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh? Todos calladitos, como la lechuza hace shh, hace shh. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, ¿cómo está? Me estoy poniendo la camisa. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Me estoy poniendo el sombrero. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está.